En una loma del pueblo hay una iglesia de piedra Donde junto al Cristo habita nuestra la Virgen de Nieva Donde junto al Cristo habita nuestra la Virgen de Nieva Los fieles y peregrinos festejamos tu cumpleaños Cada 9 de septiembre reunidos todos los años Cada 9 de septiembre reunidos todos los años A ti mi Virgen de Nieva te canto coplas de ensueños Por ser de Jesús la madre patrona de malagueño Y en la fe reina y señora protege Nieva tu pueblo Renovamos los votos de fe con las patronales Cada noche en la novena y en procesión por las calles Cada noche en la novena y en procesión por las calles Recibe Virgen María mi acción de gracia y mi ruego Porque son tus bendiciones como llamita de fuego Porque son tus bendiciones como llamita de fuego A ti mi Virgen de Nieva te canto coplas de ensueños Por ser de Jesús la madre patrona de malagueño Y en la fe reina y señora protege Nieva tu pueblo Oooooooh Cronenzo 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 Cronenzo